Y ya, para finalizar, quisiera mencionar también el aspecto marítimo, muy importante para ustedes. Este es el año marítimo en la Unión Europea. Comenzamos, de hecho, con la semana del transporte formal. Y quisiera señalar que el año pasado se habló de la regulación de puertos en el Parlamento Europeo y ahora nos estamos centrando en la ventana única europea y en los documentos electrónicos. Y al mismo tiempo quisiera resaltar también en línea de los desafíos a los que se enfrenta España que queremos apoyar el diálogo social, un diálogo social abierto. Y al mismo tiempo quisiera también resaltar que acogemos con satisfacción la adopción de un real decreto por parte del Gobierno español para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Ayer, su ministro y yo, tras el diálogo con Ciudadanos en el que participamos, nos reunimos con trabajadores de los puertos, con estibadores, tuvimos un diálogo muy constructivo y al final nos dimos la mano y nos hicimos la promesa de que este diálogo social va a continuar. Y me complace ver que el ministro ha anunciado que, de hecho, este diálogo va a continuar esta semana. Así que les aliento a dar todo su apoyo a este diálogo social para que dé resultados tangibles para la aplicación de este decreto. Y estoy convencida de que las intenciones son buenas y, por tanto, las soluciones también lo serán. Muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente a la intervención de los grupos políticos. Tiene la palabra ahora el señor Valdobí, también por dos minutos y medio, por el grupo mixto. Muchas gracias, señora Valdobí, por haber comparecido aquí. Tengo una pregunta, una petición y una explicación. La pregunta es fácil. Creo que usted la ha contestado. Y es si sigue habiendo tiempo antes de que se produzca una nueva sentencia de la Unión Europea para que estibadores, trabajadores, empresas y el ministerio puedan seguir negociando para alcanzar una solución, si hay margen. La segunda es una petición y... Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta comisión. Desde Esquerra Republicana le esperábamos con muchísimo interés para tener la oportunidad de compartir con usted dos temas que nos preocupan sobremanera. El primero serían las tácticas dilatorias del gobierno español que provocarán que el calendario de ejecución del corredor del Mediterráneo no se cumpla. Y la segunda es la ignorancia de este mismo gobierno respecto a las negociaciones colectivas, al menos para lo que parece hasta ayer, que han mantenido patronal y sindicato del sector español de la Otermino. Y en referencia al segundo punto, comisaria, relacionado con el sector de la Estiva, le queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento por ofrecer una moratoria al sector para poder finalizar con éxito la negociación colectiva que se está llevando a cabo entre patronal y sindicato, que también lo han mencionado. Hay que recordar que el Ejecutivo español, y acabo, ¿eh?, ha aprobado un decreto legislativo para liberalizar el sector, pero hasta ayer sin diálogo social y que va más allá de lo que requeriría el Tribunal de Justicia. Decreto que pone en riesgo los puestos de trabajo de los estibadores, precariza sus condiciones laborales e ignora las negociaciones que durante dos años ha mantenido el sindicato de la patria. Por ello, le queremos entregar, le quiero entregar este documento, que es el principio de acuerdo de ambas partes. Finalizo. Tiene ahora la palabra del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en María, el señor Alonso Cantorné. A mí. Cantorné. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día a todos. Dono las gracias a la señora Bulb y agradecerle su presencia aquí y aprovechar el momento de actualidad que tenemos, lógicamente, para hacernos una serie de preguntas por parte de nuestro grupo, Unidos Podemos en Común Podem, en María, que le desea formular estas cuestiones y que también se las pasaremos por escrito para que tenga constancia de ellas y las pueda responder, si no aquí, en su momento. Son sobre la sentencia del 11 de diciembre del 2014 del Tribunal de Justicia Europea, que sentenció dos disposiciones del Real Decreto Legislativo 2-2011 Español relativas a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios que contravenían el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y las preguntas son las siguientes. ¿Tiene España capacidad legislativa plena para ejecutar la sentencia C-576-13 o debe legislar al dictado de la Comisión Europea? Supongo que es conocedora, por supuesto, del Convenio 137 de la OIT sobre el trabajo portuario que establece lo siguiente. Resumiré, iré al artículo 3.1, que dice deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de los trabajadores portuarios en la forma que determinan en la legislación o prácticas nacionales. Artículo 3.2. Los trabajadores portuarios registrados deberán tener prioridad para el trabajo portuario. La siguiente pregunta es ¿Cómo se pueden compatibilizar los compromisos adquiridos por España al adherirse al Convenio 137 de la OIT con las disposiciones contradictorias que tiene el Real Decreto? ¿La sentencia exige el despido de los actuales trabajadores portuarios? ¿Los recursos públicos destinados al pago de indemnizaciones de los trabajadores portuarios que prestan servicios en empresas privadas pueden ser consideradas ayudas del Estado? 5. ¿Sin que sea incompatible con la ejecución de la sentencia se puede establecer mecanismos legales de subrogación para garantizar el empleo de los actuales trabajadores portuarios? ¿Considera que el mantenimiento de una reserva de trabajadores en la activa es compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? ¿Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia y Portugal mantienen un registro de trabajadores portuarios y sistemas de acreditación de la profesionalidad de los trabajadores? ¿Estos países están incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? ¿Considera el Real Decreto Español aprobado por el Gobierno como la única fórmula de regular el servicio portuario de manipulación de mercancías para cumplir la sentencia? Supongo que ya ayer le hablaron de que el 25 de enero de este año se llegó a un acuerdo entre las partes, entre trabajadores y empresas en que el Gobierno no ha tenido consideración a la hora de elaborar el Real Decreto Ley y por eso le preguntamos ¿Considera que la negociación y el diálogo social es el cauce adecuado para resolver el conflicto originado como consecuencia de la ejecución de la sentencia? ¿Y considera que el preacuerdo del 25 de enero alcanzado entre los interlocutores sociales cumplía la sentencia? Si no lo tiene, se lo pasaré. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ramos Esteban. Muchas gracias. Lo primero, da la gracia a la compareciente, a la Comisaría de Transporte. Ayer se reunieron en Francia los presidentes de Alemania, Francia, Italia y España y según sus palabras van a dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Permítanme que le haga una recomendación. Si ese impulso se hace, si la complicidad de los ciudadanos estaremos retrocediendo en el proyecto europeo. Pero hoy seguramente, por lo menos por parte del Grupo Socialista, hablaremos en un 90 o un 100% del tiempo del cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la regulación de las TIVA. Pero también deberíamos hablar de temas tan importantes que se han hablado aquí, como es la red trans-europea de transporte, el dumping social en el sector de transporte de mercancías por carretera y los nuevos modelos de transporte de personas que están provocando un terremoto en el sector y precarización de muchos trabajadores. Pero como la actualidad manda, voy a empezar con la gestión de la respuesta de la sentencia europea sobre el sistema de la ciudad español. Voy a enmarcar la situación y el contexto en el que nos movemos. Con esto todo el mundo entenderá cuál es nuestra posición y qué pasos deben dar las partes si quieren que se dé respuesta y una solución definitiva al tema. La sentencia europea obliga a cambiar una regulación que afecta directamente las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Pero además de estos actores en una negociación clásica laboral, que son trabajadores y empresarios, en esta ocasión también tiene que jugar un papel importante el Gobierno. Por ello nosotros hemos pedido, reiteradamente, y seguimos haciéndolo, que se sienten en la mesa gobiernos, sindicatos y empresarios. Y que lleguen a un acuerdo. Porque la falta de un acuerdo está afectando a la economía española. Pero no solo a los puertos españoles. También está afectando a la industria española que está teniendo sobrecostes logísticos. Es cierto, como dice la comisaria europea, que el Gobierno cumple la sentencia con el decreto aprobado. Pero también es cierto que se puede cumplir la sentencia de muchas otras formas. Si la solución facilita el despido de los trabajadores actuales para ser sustituidos por otros que cobren menos, a nosotros no nos vale. Si la solución facilita una merma de las condiciones laborales actuales, a nosotros tampoco nos vale. Si la Comisión Europea está pensando aplicar al modelo de la activa español, el mismo que se ha aplicado para la salida de la crisis, bajos salarios y peores condiciones laborales, decirle que estamos radicalmente en contra. Se tienen que dar dos condiciones obligatorias para que la nueva regulación conte con el visto bueno del PSOE. Cumplir la sentencia europea, evidentemente, y dar respuesta y certidumbre a los trabajadores. Y esto se puede hacer a través del acuerdo de las partes. Es imprescindible un acuerdo de las partes y que el Gobierno se sienta a negociar. Se puede dar respuesta a esta sentencia, lo creemos, cumpliendo estos dos compromisos. El cumplimiento de la sentencia y que los trabajadores puedan sentir certidumbre sobre sus relaciones laborales y sobre su futuro laboral. Estamos realmente preocupados por lo que puede pasar en este tema porque no vemos que el Gobierno dé pasos para que pueda haber un acuerdo de las partes. El Real Decreto aprobado por el Gobierno modifica elementos al margen de la sentencia. Nosotros creemos que va mucho más allá de la propia sentencia. Además, lo hace de la peor forma, que es creando incertidumbre a los trabajadores. Elimina el registro previsto, como ya han dicho algunos comparecientes aquí, de las normas de la OIT. Ha sido aprobada sin diálogo social y pone en peligro miles de puestos de trabajo, además de subvencionar directamente a través de autoridades portuarias estos despidos. Nosotros creemos y, además, nos gustaría saber si se podría dar cumplimiento a la sentencia, incluyendo la cancelación de trabajadores y trabajadoras desde un registro, como se hace en otros países. También nos gustaría saber si considera que la disposición transitoria primera por la que la autoridad portuaria pagará la indemnización por excepción del contrato cumple las normas europeas. ¿Se pueden establecer mecanismos legales para la subrogación de los trabajadores? Nosotros creemos que sí. Nos gustaría saber la opinión de la comisaria. Pero como creemos que este es un tema imprescindible, muy importante, hemos dedicado una gran parte del tiempo y pedimos que la comisaria también se involucre, pidiendo a Rubirlo que se siente, porque si no, creemos que se retrasara la aprobación del decreto, pero que la solución será mucho más complicada. Lo lamento, tenemos que terminar sobre puertos. Un mensaje claro, porque se han suscitado muchas cuestiones al respecto. La comisión respalda plenamente el real decreto. Hemos esperado mucho tiempo. Había dos sentencias del Tribunal de Justicia ya se había emitido una multa. Se había acumulado 27.000 euros por día de multa. Estábamos ya en 23 millones de euros de multa. Cuando el Gobierno mostró que se iban a adoptar, que se iban a tomar medidas, se detuvo un reloj, se detuvo este proceso de sanción. Creemos que se aprobará el real decreto el 24 de marzo y si no, tendremos que adoptar medidas ulteriores. Pero al mismo tiempo, y habiendo dicho esto, y esto es un mensaje claro por parte de la Unión, por favor continúen con el diálogo social y empleen este diálogo para acordar elementos sobre la fase de implementación. Y hay margen para ello. Pero no dejen de aplicar el real decreto. Porque es cierto, hay muchos caminos que llevan a Madrid. Muchos caminos. Se pueden seguir muchos caminos. Pero en cada Estado miembro, a veces nos comparamos con el caso belga. No son las mismas medidas. Aquí se está yendo por cauces diferentes. Los resultados dentro de tres años serán los mismos, pero no se pueden comparar así tampoco los dos casos. Estamos alentando a todos. Depende de en qué tipo de situación. Hay diferentes casos. Hay medidas ligeramente diferentes. Pero al final vamos a llegar a las mismas condiciones. Así que les invito a ser francos, a ser constructivos y a no levantarse de la mesa de negociación. Porque sé que al final encontrarán la solución. El resto de cuestiones, por favor, si son ustedes tan amables, preséntenlas por escrito, envíenmelas o al Parlamento y ellos me las harán llegar. Y intentaremos responderles. Como máximo tardamos dos meses en responder, pero desde luego vamos a responder a las más acuciantes en cuanto podamos. Gracias. 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 Mi resumen. Pepe ha ido a deshuello por nosotros Ciudadanos No nos ha hecho ni puñetera cuenta El trabajo de Podemos ha sido muy bueno Ahí está Sergio Pascual Está hablando con el hombre que ha hablado Que no me he quedado con la voz No me he quedado con el nombre Y son los únicos que le han dado el papel en mano Como hemos podido ver Han ido y le han entregado el documento en mano Con la serie de preguntas Y PSOE ha sido claro también en su postura Sin diálogo no hay No hay un apoyo al decreto Sin diálogo Sin los registros Sin una serie de cosas que han puesto por ahí Vamos a ver cómo escapamos Venga Ni un paso atrás Suerte Música ¡Gracias!